Canta conmigo, ven a conocer Aquí encuentras la mejor infraestructura Todos ya saben que en San José Tenemos docentes de calidad Aulas multimedia, biblioteca virtual Taller de liderazgo, desarrollo personal En San José, en San José En San José, San José CC Vente conmigo, vamos a estudiar Inicial, primaria y secundaria